El famoso Patilla, fanático fiel de Tamarindo Fafuarray. El veterano, el veterano, el veterano. Dale, 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 dale. Vámonos, vámonos. El femenino, el palanarte. El penasico número uno en la equipa del sexo de Tamarindo. Ah, pues ustedes los dos juntos. ¿Y cómo es eso de los dos equipos juntos? ¿De el centro y Tamarindo? ¿Y cuál equipo es ese del centro y Tamarindo? Es el famoso Patilla, fanático fiel.